Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. El gobierno de Cuba, también el gobierno de los Estados Unidos, han confirmado que efectivamente comenzarán las deportaciones de cubanos con orden de deportación en los próximos días. En una conferencia de prensa ofrecida en la tarde de hoy, el viceministro de la Cancillería del Régimen Cubano, el señor Fernández de Cosío, dijo que efectivamente repasaron, entre otras cosas, lo que estaban negociando con la contraparte norteamericana, que Estados Unidos había cumplido con el tema de las 20.000 visas, y ahí mencionó el tema de las deportaciones. Esto desde la parte cubana, por su parte, en la prensa estadounidense hoy, con varias fuentes del gobierno, se ha dicho que en las próximas semanas será que comenzarán estos vuelos de deportación a la isla. Repito, en las próximas semanas no es una cosa que va a ocurrir ya, y esto también lo ha confirmado Fernández de Cosío esta misma tarde. Quiero ponerles el fragmento, se ve bastante mal porque es la televisión cubana, pero quiero que escuchen como el mismo viceministro del régimen cubano dice que ha negociado esto con la delegación del gobierno de los Estados Unidos. Vean ustedes. El viceministro de Relaciones Exteriores informó que estos encuentros, el segundo que se produce desde el comienzo de la administración de Joe Biden, contribuyen a ordenar una migración irregular que ha aumentado significativamente en los últimos años. Tiene la importancia en esta ocasión de que pudimos hacer una evaluación más profunda, evaluar pasos que se han dado desde abril hasta ahora, como está el hecho de que se reanudaron los servicios migratorios de Estados Unidos en La Habana, que se cumplió por parte de Estados Unidos el compromiso de las 20.000 visas. Ambas cosas estaban incumplidas en el mes de abril. También se anunció que a partir del 4 de enero se van a retomar, se van a establecer totalmente los servicios migratorios en La Habana y se van a cerrar las operaciones en Guyana. Y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados. Y tenemos que ponernos de acuerdo de los términos, las condiciones, el momento para estos vuelos, que ambas partes aspiramos a que tengan una regularidad. Entonces, como escucharon, ¿qué dice el viceministro? Que en las próximas, que todavía no se han puesto de acuerdo, pero se están poniendo de acuerdo para el regreso de esos vuelos de deportaciones. Por otra parte, quiero compartir con ustedes este artículo publicado por ADN América, que justamente habla de este tema. Déjenme ver, creo que aquí lo tengo, se los paso enseguida. ADN América acaba de publicar esto y confirma nuevamente estas deportaciones. Y Estados Unidos confirma que comenzará a deportar a los cubanos. Fuentes del gobierno de Joe Biden confirmaron que oficiales de ICE ahora localizan a personas con órdenes finales de deportación para completar los vuelos. Evidentemente, pues ustedes saben, porque lo hemos hablado muchas veces, que estas personas con órdenes finales de deportación son estas personas que tienen la I-220B, que es esta orden de comparecencia para que vayan allí después que tienen una orden de deportación, una orden final de deportación. Sí, los I-220B son los que corren este riesgo, pero además las personas de las fronteras. Entonces, no es que vayan mañana a regresar a todos los que llegan a la frontera, porque ya les digo, solo en un mes llegaron 30.000. Es imposible que Estados Unidos deporte 30.000 personas, pero sí están haciendo presión y van a intentar cerrar por todos los medios para evitar de que la gente pues siga llegando, siga llegando a la frontera sur. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos nuevamente está utilizando la migración, perdón, Cuba está utilizando nuevamente la migración como un arma contra los Estados Unidos y para sentar a la mesa de negociación a la administración Biden. Y finalmente lo han logrado. Lo que querían ellos efectivamente era esto y ahora van por más. ¿A qué van los comunistas cubanos? ¿Qué es lo que quieren de Biden? Bueno, yo les voy a poner otro fragmento de la conferencia de prensa de Fernández de Cosío para que vean hasta dónde llega la maldad de los comunistas. No solo les basta con destruir al pueblo cubano dentro de Cuba, tenerlos en la miseria, tenerlos oprimidos, tener todo eso. No, quieren, piden encarecidamente que los cubanos sean tratados peor de lo que son tratados en Estados Unidos, de que no tengan ninguna ventaja migratoria, que eso se ha conseguido con el esfuerzo de este exilio. Y critican la ley de ajuste cubano, no quieren la ley de ajuste cubano y han puesto todo contra la ley de ajuste cubano. Escuchen ustedes a Fernández de Cosío. De nuestra parte, de parte de Cuba, reiteramos la preocupación por las medidas de estímulo a la eliminación ilegal entre las que destacan el trato privilegiado a los cubanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y la vigencia y aplicación de la ley de ajuste cubano. La vigencia y la aplicación de la ley de ajuste cubano. Los comunistas detestan la ley de ajuste cubano porque quieren sencillamente destruir a la comunidad cubana y destruir el camino que tiene la comunidad cubana para regularizarse, para ser una comunidad exitosa tal y como ha sido hasta el momento y para tener una voz en este país como ha sido hasta esta ocasión. Entonces, señores, así es. El régimen cubano está intentando presionar, bueno, ya lo ha logrado presionar a la administración Biden de tal manera que logren las deportaciones de los cubanos en la frontera, aquellos que no puedan demostrar ese temor creíble de persecución del que tanto hemos hablado con los abogados de inmigración y seguiremos hablando. Y además, ¿qué es lo otro que quieren? Pues destruir la ley de ajuste, que le quiten las sanciones, porque ese es otro fragmento también de lo que ha estado diciendo Fernández de Cosío que conversó con la delegación norteamericana. No, no, nosotros queremos que nos quiten todas las sanciones porque el bloqueo es el que hace que la gente salga a emigrar. No, mentira. El embargo no hace que nadie salga a emigrar. Lo que hace que la gente salga a emigrar es el hambre, es la miseria, es la represión que tienen ustedes con el pueblo cubano. Son descarados que son. Pero bueno, para que entiendan por dónde van los tiros y para que entiendan cómo están utilizando al pueblo cubano como oficias justamente para la política del régimen cubano. Impresionante, pero por ahí van los tiros. Les agradezco a todos los que están conectados hasta ahora y les pido que por favor no dejen de suscribirse a mi página en Facebook y también a mi canal en YouTube. Activen la campanita en YouTube para que entonces les llegue la notificación cuando estoy transmitiendo en vivo. Lo mejor aquí, mira, tú lo dices muy bien. Lo mejor sería que se fueran ellos y sería el fin de los problemas. Pero, ¿quieres que te diga algo? Ellos no se van a ir. Este mismo Fernández de Cocío, este caradura que vieron hablando ahí, tiene a su hijo viviendo aquí en Estados Unidos y tiene a su familia viviendo aquí en Estados Unidos. Ellos no pasan trabajo. Ni sus hijos, ni sus nietos pasan trabajo. Todos viven aquí, todos viven a toda leche aquí, en este país. El pueblo cubano es el que pasa hambre, trabaja el que tiene que recorrer la selva y que tiene que tirarse por el mar. Ellos no van a dejar eso, ellos son millonarios. Hoy mismo estaba conversando con alguien que me mostraba cómo algunos de los hijos de los dirigentes se estaban aprovechando de todo este cambio teórico que se está haciendo en Cuba. Ya les tendré más detalles muy pronto. ¿Alguien que va a la frontera ahora mismo será deportado? No, Gabriela, no es así. Ya hemos hablado del miedo creíble, hemos hablado de todas estas cosas, pero sí hay una intención del gobierno americano y del gobierno cubano en establecer estos vuelos de deportaciones y enviar a la gente de vuelta a la isla. Gracias a todos. No olviden suscribirse, activen la campanita en YouTube para que no se pierdan ninguna de las cosas, de las noticias que estoy compartiendo. Un fuerte abrazo para todos. Nos mantenemos en contacto. Descansen, si es que pueden. No olviden suscribirse,